Miren otro operativo que se llevó a cabo para tratar de detener el tráfico de marihuana en España en esta ocasión detuvieron a 23, 23 integrantes de una organización criminal que se dedicaba a traficar con esta de Cádiz a Galicia y al norte de Europa a lo mejor las cantidades que se decomisaron pues les podrían parecer ridículas comparado con los enormes plantíos que hay en México o sea hectáreas y hectáreas y hectáreas me quedé pensando en el búfalo de Caro Quintero imagínense pero lo interesante es que esta organización además de que era bastante violenta en los niveles que se puede vamos contextualizar la violencia en España que difiere muchísimo de lo que pasa en México además de eso traficaba de una forma bastante estructurada tenía una logística muy grande y era pues seguramente gran parte de los que detuvieron era apenas la punta del iceberg de lo que es esta organización delictiva que parece ser bastante grande no creo que esté desarticulada completamente según lo que informó la propia guardia civil que dijo que detuvieron a 23 personas por cultivar marihuana en Cádiz y traficar con esta droga en Galicia y en el norte de Europa en 12 registros practicados en las provincias de Cádiz y a Coruña se incautaron 460 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío también se han intervenido armas cortas con silenciador un subfusil ametralladora y más de mil cartuchos de distintos calibres las investigaciones comenzaron el mes de noviembre cuando la guardia civil detectó una organización de narcotraficantes que extendía sus actividades a países como Polonia donde contaban con contactos para abastecerles de marihuana la organización trasladaba la droga utilizando turismos autobuses o furgonetas que realizaban los trayectos precedidos de vehículos lanzadera para alertarles de posible presencia policial en su camino los detenidos protagonizaban huidas sumamente agresivas como las que ocurrieron en arcos de la frontera en Cádiz en noviembre pasado o en a Coruña el mes de enero contaban con un gran aparato logístico que les proporcionaba vehículos pisos y almacenes donde se preparaban los envíos de marihuana en estos lugares el cabecilla de la organización seleccionaba las calidades del producto a enviar según el precio que pudieran obtener de los compradores los narcotraficantes se abastecían tanto de marihuana cultivada en plantaciones indoor o sea escondidas enterradas manipuladas genéticamente como de plantas cultivadas a cielo abierto con un menor porcentaje de principio activo para defenderse de posibles vuelcos estaban fuertemente armados vuelcos se refiere a que los fueran a robar que les quitaran los cargamentos estaban fuertemente armados llegándose a incautar pistola una pistola calibre 9 milímetros municionada y provista de silenciador así como un subfusil ametrallador de calibre 22 ambas armas con sus cargadores municionados abundante munición para cada una de ellas y listas para ser utilizadas en la operación participaron guardias civiles de cádiz junto con el ocón sur y comandancia de a coruña el cráneo grs todas las operaciones estuvieron tuteladas por el titular del juzgado de instrucción número 2 de sagunto en valencia esto es más o menos lo que ocurrió suena a veces hasta increíble no imagínense una pistola 9 milímetros y un calibre 22 una ametralladora calibre 22 que pues para los niveles de lo que ocurre acá pues lo coloca la guardia civil como fuertemente armados imagínense ustedes si acá llegaron un calibre 50 que pensarían en fin pues esto fue lo que pasó en en estas dos en estos dos lugares en cádiz y en galicia esta detención de 23 narcotraficantes de marihuana ahí se los dejo compas saludos y